¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Hany Macol y el día de hoy les traigo un videíto nuevo. Ya sé que les va a encantar. Perdón por mi voz que ya saben, ando un poco ronca, todavía no se me puede quitar. Y bueno, y gracias a todos los que me dejaron, ya saben, sus recetas caseras para que me alivien. Bueno, esperamos que ya, que ya prontito me alivie, quede bien, para que les pueda seguir cantando videítos allá, aquí en el canal de YouTube. Pero bueno, el día de hoy se va a tratar sobre, ya saben que se viene el Día de las Madres y pues por obvias razones, pues les quiero dar un tip de lo que podrían regalarle a su mamá. Entonces, de todas maneras, en la cajita de información les dejaré el enlace directo para que puedan adquirir lo que vamos a sacar el día de hoy. Y bueno amigos, iniciamos. Y miren, por acá tengo... ¡Chachán! Dicen, ¿qué es? Lo vamos a sacar. Bueno, esto nos llegó de regalito. Así que lo vamos a mostrar. Y miren, una bolsa color negra que podría ser de regalo. Bueno, ya saben, son... Estos regalos se pueden dar, son ideales como para darlos de regalo al Día de las Madres. Miren, trae su correa por si quieren usarla con correa. Y bueno, o obviamente ahorita se ve así porque pues no tiene nada adentro, ¿verdad? Porque está nuevecita porque todavía no la usan. Pero bueno, la verdad es que está linda. Esta es una. Y bueno, vamos a meterla por acá. Y a ver, les vamos a mostrar la otra. Pero... ¡Ay, espérame! ¿Qué ando aquí batallando? Batallando que no la puedo meter en la bolsa. Y bueno, por acá tenemos otra. A ver, la vamos a pasar para que no la tengamos que poner en el piso. Y pasamos la bolsa para que no se tenga que poner en el piso. Y bueno, y por acá tenemos otra. Que casi es del color de mi sombra. Casi. Y chéquenla. Miren. ¡Chachán! ¿Les gusta? ¿Está bonito el color? ¿Qué color es? ¿Como un camotito rosita? Palo de rosa, ¿qué color es? Igual, trae su cierre interno. Mirenla. Y trae su correa. Por si se quiere anexar. Para tenerla. Obviamente ponérsela un poquito, pues, más larga, ¿no? Igual trae un cierre trasero. Y al frente trae su otro cierre. Y bueno, amigos. Ya saben. Si tienen... Si les gustó lo que les mostré. Les voy a dejar el enlace directo. Donde lo van a poder adquirir. Y ya saben, amigos. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Suscríbanse al canal. Y ya saben. Yo soy el querido de mi canal. Los quiero el solo. Adiós.